hola gente todo bien si vamos a un argentino disfrutando de un supermercado mexicano obviamente porque digo disfrutando porque está en méxico pero también porque disfruta de los precios acá en argentina es una pesadilla 100% el tema de los precios vas al supermercado y salís con dolor de cabeza obviamente para un extranjero argentina es un regalo 100% porque el dólar hoy cerró 735 pesos si 735 pesos por dólar para un extranjero obviamente un regalo argentina acá en argentina realmente un dolor de cabeza un problema muy grande acá en argentina manejamos con el peso argentino y el peso argentino tristemente hoy en día no sirve para nada es un simple papel esto hay que dar una vuelta de página y buscar una solución urgente porque te repito vas al supermercado y vas con el changuito no con el carrito y decir lo voy a sacar lleno no no te alcanza para nada te llevas dos o tres cosas y son ya cinco mil pesos te llevas carne y son diez mil pesos pero bueno eso vamos a hablar todo un rato vamos a escuchar a este argentino disfrutando de un supermercado mexicano antes de venirme para méxico yo ya no podía tomarme un cafecito con leche o un vaso de leche y un alfajor porque la leche estaba en 600 mangos acá te venden dos leches por 54 pesos como entender lo que digo gente que habla mal de méxico no ha salido nunca de su barrio vean los precios por amor de cristo véanlo véanlo en serio se lo digo en serio se lo digo que quiere que se les antoja un pancito mirá 34 pesos un pan allá en la argentina lo ando pagando en 400 pesos de que me estás hablando lo ludo yo de méxico ya no me voy a mí de méxico no me saca nadie se lo digo en serio lo que te pensás de lo precio bueno bueno si querés te querés comprar que te querés comprar una cervecita una cervecita quieres una cervecita vamos a ver qué vale una cervecita que vale una cervecita acá en méxico acá lo tienen como un paquete que se yo que te digo mira ven los precios de la cervecita de los precios el six acá le dicen los 12 cervezas de los 175 pesos y acá está todo lleno de todo que me estás diciendo a mí yo te lo digo en serio mira está lleno todos los refrigeradores mira todo está lleno acá no tiene poniéndole seguros a las cosas ni nada te lo digo en serio yo de acá de méxico no me saca nadie de acá de méxico yo no me voy en serio bueno gente ahí estaba este argentino en un supermercado mexicano disfrutando los precios a mano poder y realmente si acá en argentina no puedes comparte nada vas como te dije el otro día con diez mil pesos que es un número que te cuesta muchísimo conseguir y tristemente no compras nada nada mira para que tengas una idea escucha estos datos inflación en alimentos la suba fue algo más que importante de 5,8 por ciento en la cuarta semana de agosto y alcanzaría el 12,9 por ciento mensual otro dato y escucha este número que parece ficticio pero se nota y mucho en el bolsillo del pueblo argentino ya no se puede comer más un asado los fines de semana en familia era algo típico que en argentina hacer un asado un domingo un sábado juntarte con tu familia hoy en día es casi imposible y no exagero escucha la carne vacuna trepó hasta un 60 por ciento durante agosto pero la caída de la demanda le pone un techo al precio menos mal aumentó un 60 por ciento y le puso un techo al precio no a cuánto quiere llegar al 100 por ciento seguimos el alimento tuvo su mayor incremento en 18 años si 18 años durante este mes pero estiman que bajará en los próximos días escucharon bien no hace 18 años que no pasaba esto tras las paso bueno las paso obviamente son las votaciones en argentina que hace poco tiempo hubo el valor de la hacienda subió hasta un 70 por ciento pero en los últimos días un ajuste en todas las categorías supuestamente va a bajar la carne pero seguramente aumentó cerca de dos mil tres mil pesos y va a bajar 200 pesos porque siempre pasa eso no aumenta un 30 un 50 por ciento las cosas y luego cuando baja baja un 5 por ciento o un 3 por ciento parece una cargada pero pasan estas cosas otro dato muy importante para que te des cuenta que argentina es mundo aparte el resto del mundo tiene 10% si de inflación anual argentina pero campeón absoluto tiene 14 por ciento mensual una vergüenza absoluta y preocupación absoluta así de fácil bueno gente así son las cosas como siempre te digo deja tu like y compartí el vídeo abrazo gente se los quiere viva méxico viva méxico viva méxico